¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en China Line vamos a hacer un siguiente episodio de This World is Mine y vamos a continuar con un tutorial básico y ver si funciona o funciona la verdad porque tampoco es que sea el gran experto genio de esto, pero vamos a intentar mejorarlo definitivamente creo que es lo más importante y voy a intentar actualizar esto la verdad lo más rápido posible entonces parece que cuando usé, o sea pareciera que se graba en la noche nada más y aún nos falta material para poder actualizarlo, necesitamos actualizar urgentemente eso entonces voy a abrir esto y ver si es que encontramos el material necesario para poder actualizar mientras que ellos descansan que para mí son dos personas muy importantes pero sobre todo Boris que es como el más importante de todos la verdad entonces cuando se echa en la cama si se dan cuenta hice recovery, o sea el tipo se está mejorando y ya teniendo esto necesito empezar a usarlo para extraer lo que falta extra necesitamos actualizar la mesa esta, la principal para poder empezar a tapar los hoyos y construir por ejemplo una trampa de ratas que nos va a dar una comida, aunque sea diaria, pequeña pero nos va a dar comida y eso es básico también para nuestra supervivencia por decirlo de alguna forma así que voy a dedicarme a sacar todo esto mientras que ellos descansan y necesito madera para actualizar entonces no sé si logre hacerlo en este mismo instante pero espero no pasar del tercer día sin actualizarlo no sé si logre hacerlo en el mismo instante se sigue recuperando no, 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 quédate en la cama chicos, quédate en la cama necesitamos que sigan durmiendo a veces hay pastillas para las enfermedades creo que esto lo habíamos visto el episodio pasado porque estamos reabriendo lo que ya teníamos no creo que cambie la verdad o varíe los ítems o puede ser que sí pero igual para actualizar esto necesitaríamos madera por ahora no hemos encontrado la madera, igual creo que cambió porque no nos habían dado una curita parece tenemos dos de carne y aún no tenemos para construir el tema de la de la comida por ahora vamos a dejar eso un poco de lado por lo menos un día hasta que actualicemos la mesa y hagamos lo más importante que son dos cosas la verdad el tema de la comida, el tema del agua y el tema principal es actualizar la mesa entonces no voy a comer doble comida porque como doble comida estaría dejándole a otra persona sin comer y no quiero me faltan tuercas y me faltan madera por decirlo de alguna forma entonces en este día no voy a alcanzar a hacer nada más así que voy a poner end day que es terminar el día porque ya no vamos a alcanzar o sea el mejor que vaya a buscar el que se quede durmiendo y ella que que cuide no vamos a ir al mismo sitio la diferencia que esta vez voy a llevar mi pala nuevamente y mi otro tema que es para como abrir las cosas necesarias y vamos a caminar pero agachaditos y acá abajo hay como un subterráneo que igual me gustaría llegar en algún momento y arriba al parecer no hay nada se dan cuenta entonces no habría que demorarse demasiado tiempo en sacar todo esto porque comprenderán que es mucho tiempo perdido no sé cómo abrir estas rejas no sé si realmente el crowbar puede hacer eso pero acá ya encontramos bastantes cosas necesarias que eran las piezas que nos faltaban para el tema de no no lo vamos a poder abrir eso todavía por lo menos pero bueno igual ya hemos encontrado los materiales que necesitamos para crear las cosas que era actualizar así que no estamos tan mal si se dan cuenta llenamos el inventario muy rápido entonces si tuviéramos un personaje que tuviera poco inventario no podríamos prácticamente sacar todo voy a ver si puedo llevar algo más y ya estoy lleno así que me voy no me voy exit to the round no hay nadie así que no lo voy a ayudar me voy a ir porque no quiero peligro espero que no hayan venido a atacar nuestra casa día 3 y esto sí está súper enferma emily así que vamos a darle unas pastillas yo no sé si se habrá recuperado aún sigue enfermo voy a ir actualizar no puedo seguir perdiendo tiempo en esto ella va a ir a buscar estas pastillas lo más rápido que pueda y nosotros aún nos falta material no puedo entenderlo nos falta madera chicos no no tú andes a eso por favor tenemos 6 de comida que es muy bueno así que bueno nos falta todavía eso así que voy a intentar hacer alguna otra cosa y todo te pide madera y no tenemos madera así que por ahora lo voy a mandar a dormir la verdad es que necesite descansar él sinceramente está escucho un perro y alguien está en la puerta y seguramente nos van a querer intercambiar entonces sería genial que nos vendieran la madera que nos falta te voy a revisar eso que tienes yo necesito madera ¿no? si era madera tenemos 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 piezas de engranaje creo supongo que le podríamos cambiar un poco de agua no quiero no quiero darle no quiero darle mucha agua entonces entonces voy a quitarle un poco de agua y me voy a quedar con el agua y ahí me dice dios entonces me acepta el trato y voy a cerrar la puerta obviamente la voy a mandar a dormir a dormir y a él lo voy a mandar a tomar una pilra y luego lo voy a mandar a arreglar a tratar de mejorar la mesa ahora que ya creo que tenemos los materiales necesarios y esperar que no se vaya todavía porque podría servir para hacer otro cambio entonces vamos a ver ya tengo ya eso entonces eso va a permitir que podamos mejorar esto a lo mejor a lo mejor una buena acción no viene mal yo no sé que si con hambre y entonces esto es importante tapar los hoyitos de la de la casa y voy a a seguir negociando con él voy a cambiar el azúcar por él voy a seguir negociando con él entonces es buena esta interacción que están haciendo porque generan buenas relaciones entonces yo necesito madera o sea él tiene madera yo necesito madera o sea creo que son unas cosas que más necesito le voy a dar eso y voy a ver si me acepto el trato con la azúcar y a lo mejor un poco de agua entonces si le saco uno no va a querer pero ahí sí entonces eso va a ser ya lo último la verdad no creo que necesitemos nada más y con eso ya termino esto se le dio un montón de azúcar pero ya tenemos para construir si se dan cuenta entonces primero lo que yo haría en sí es la cocina porque la cocina nos va a dar la posibilidad de cocinar mejores cosas y empezar a tapar los hoyos sinceramente es algo también importante y la trampa de ratas también yo no sé cuántos hoyos sean o huecos o como quieran llamarlo y él va a seguir mejorando la verdad esto va a hacer que la eficiencia de la comida sea mucho mejor la verdad en todo sentido entonces nos va a servir mucho y si se dan cuenta ya no lo podemos hacer nos falta madera que es como que siempre lo que nos falta pero bueno mejoramos una cosa la trampa de ratas que es esta nos pide tuercas aún no tenemos tuercas así que no no hay mucho que podamos hacer la verdad voy a hacer un mild y eso nos va a dar como les digo vamos a gastar menos comida y mayor la eficiencia va a ser entonces nos va a ayudar bastante entonces ven se le quitó con solamente una comida se le quitó y yo tuve que darle dos comidas para que se le fuera eso entonces chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal acá arriba déjenme like sin video comenten abajo y saben que abajo me dará el link que dice únete al equipo le hacen click los va a llevar directamente de GENE y desde ahí pueden participar para ver si pueden unirse a ellos si fuera correcto o si fuera positivo que los acepten ya saben lean el contrato no los firmen inmediatamente asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren y eso chicos ya los veo en un próximo episodio de This War of Mine y nada los veo próximamente ya va a llegar la noche así que voy a saltarnos de esto cuídense ¡Gracias!